Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón para adorarte, como el Tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón para adorarte, que sea como el Tuyo, Señor. ¡Limpio como el cristal! Dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar. Un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio, como el cristal, dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal, dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal, dulce, 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 dulce. Limpio, como el cristal, dulce, 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 dul